Sobrevivir Y quiero estar a la orilla de tu dulce mirada Eres un soplo de vida en medio de esta maraña Que me hace seguir soñando Pase lo que pase, corazón de ángel Aunque sea tarde, no me desampares Que tu amor me salvará Pase lo que pase, corazón de ángel Aunque sea tarde, no me desampares Que tu amor me salvará Estos tiempos tan duros, donde no hay futuro Se vuelven tristes y un poco defensivos Pero si estás conmigo, no tengo miedo al destino Y quiero estar a la orilla de tu dulce mirada Eres un soplo de vida en medio de esta maraña Que me hace seguir soñando Pase lo que pase, corazón de ángel Aunque sea tarde, no me desampares Que tu amor me salvará Pase lo que pase, corazón de ángel Aunque sea tarde, no me desampares Que tu amor me salvará Pase lo que pase, corazón de ángel Aunque sea tarde, no me desampares Que tu amor me salvará Pase lo que pase, corazón de ángel ¡Chau! No se pierdan, mañana el concierto de clase 406 en el Metropolitan ¡Séxidos! ¡Gracias! ¡Nos vemos el lunes! ¡Hasta luego! Ven, 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 no lo pienses más Únete al club, solo faltas tú